Hola a todos, vamos a hacer el extra del Alan Wake este, a ver al parecer si es medianamente canónico, más que nada porque salió luego en plan antes del Alan Wake, bueno ahí ya recogí el reloj cierto, que hijos de su madre eh, a ver tengo que venirse aquí ahí sale el señor agárralo, 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 agárralo antes de que me haga miedo me entiendo muy bien como puedo escapar de ahí, pero bueno ya me voy a agarrar el este y espero, espero que se guarde buena duda Alan no, no no, 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 no 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 nunca había mayor desprecio por el jugador, lo juro au 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 aah por favor necesito ese reloj no se porqué, lo quiero No sé por qué, pero lo quiero Ahorita debería estar Escribiendo debajo del mar Debajo del mar, muy oscuro Que ya sabemos que el tema De estar oscuro ahí, no, no, no A ver, si le das a él, digo Lo siento, eso fue muy Sí, lo fue, pero No, ¿es en serio? Bueno, ya, venga, escapo de ti La cámara tiene movimientos muy extraños Ah, ah, o sea que De verdad lo tenía que derrotar Guapo A ver, Alan, querido Venga, escapa Ah, pues a estas alturas Ya me voy a quedar, sí Dos, tres, cuatro, cinco, seis Me voy a quedar sin balas a estas alturas Ah, dice sal de la cafetería No me dice por, ok Gracias, juego Dios eres tú Espérame Oh Dios, es él Hombre, estás cambiando esto Y en teoría El tema de que diga la señal Ya te da a conocer algo Chingue en su vida Me voy Ah, bien, tener solo una pistola No Au Ah, hijos de su madre Me niego a gastar balas ¿Por qué? Fácil El mundo estaba distinto Antes no había árboles ahí Sí, bueno Además de que son de los chungos Salta Salta Eso sí va a funcionar En los minijuegos Salta Salta Pues ir aún más rápido Saltando Lo sé ¡Hijo de tu madre! Me ha asustado la sombra de eso Planes Hombre, a lo mejor juegue el El Inside este El otro juego de Limbo El otro juego de los creadores de Limbo Oh, una Manuscrito Creo que ya hemos acabado con esto Alan Sabía que era mi letra Pero las palabras estaban disordenadas Como fragmentos de un sueño Estamos soñando Ese es por eso O sea, sí, es canónico Pero antes de que se cancelara Fue que lo lanzaron En plan, iba a ser como Contenido Entre Alan 1 y Alan 2 Pero claro Como el Alan 2 No No funcionó Bueno, no sé ¿Por qué lo habrán cancelado? Eso ya es Duda seria Intento llegar hasta ti ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora? Hola Escucha Puedo ayudarte Pero no si te alejas No puedo llegar hasta ti Debes venir a mí Ok La cobertura es muy mala Usa las palabras Sigue la señal Oh vaya El nombre del capítulo La señal Parecía imposible que el GPS funcionara No creía que la señal por satélite llegara hasta ti Se está moviendo Agarra el otro linterno Esto puede ¿Lanza qué? Espere, 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 espere Ah, no, lanza bengala Cierto Había, mira Había leído lanza llamas Primero Luego lanza granada Y yo Espera Este es un juego así Y un millón de pilas de litio Venga No, no ¿Qué hago? ¿Algo por la puerta? En plan Mazafu Ay Dios ¿Algo? ¿Tú crees? ¿Algo? Me pregunto si al final Cuando dijeron el tema de la cancelación Porque después de esto hay otro Que eso sí O sea, hay otro episodio de estos extras Wow Hay otro episodio de estos extras Así que no sé si es que Ah, sigue la señal de GPS Ok, pero es que es para allá, ¿no? No, era para el otro lado Me caché en la barra Au Gracias señores autos Bien, al menos eso ya no me dio Por cierto El modo difícil no se ha desbloqueado Por algún motivo Ay Dios Desaparece 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 Bien Supongo ¿Esto Está alumbrando o algo así? A ver Lo voy a recuperar un rato Au, au, au Hay otros dos autos por ahí Porque el otro era la O sea, esta es la señal Si no me recuerdo Si no se llamaba la señal El capítulo este Au Ya está otro menos Ahora me recupero un ratito Ya Vamos a recuperar el color Allá había otro carro, ¿verdad? Ok Ok Ahora sí tengo otras protecciones Pedacito Pedacito de mi corazón Bien, me falta un carro Juro que me falta un carro Tú Si tú eras Ven, ven Y fuera Entonces si ahora por aquí O a lo mejor no A ver Es muy extraño El GPS este ¿Sí? Nada Ahora bien Me hubiera Si, si Si podía escribir cualquier linterna ¿Por qué no escribió La linterna grandota? Eso hubiera servido más A ver Ah, mira Fíjate tú Y Pa No sé por qué aparecen gritos ¿Herramientas? Bueno, ahí está la escopeta Pistola Más litio Ya Ah, la escopeta Solo tiene para dos recámaras O es una de estas No Sí, sí Una escopeta Pero es de estas Que tiene dos nomás Señal del hombre antillo Usted no Hombre, esto nunca lo vi ¿Qué quieres que te diga? Hola No puedo seguirte Te adentras demasiado Intenta legiarte Sigue la señal ¿Está siguiendo? Andá Un Alan Wake Oscuro Salta Ay, me caches En la far Pero los cambios Causaban interferencias Debería seguir intentándolo No saldría con vida Solo No saldría No era simplemente Que la calle estuviera Resquebrajada Sino que más minutos Decía que la mano Gigantesca no viera Más litio Venga ¿Quién no quiere litio? Yo quiero litio Fogonazo Bueno, vengalas Esto está mejor Venga aquí Y el tema de fuego No suena la granada De iluminación Venga Saran Breaker Saran Breaker Lo mejor de Brian Fall La cadente policía Con la escopeta Más rápida De aquel rayo Su primer libro La única chica En la librería Ahora en la verdad De la gente Leímos lo que En una sociedad secreta ¿Cómo encajaría La pequeña gente Papá En una conservadora Conservadora fraternidad? ¿What? Mira todo el tema De la luz Cada vez que Le doy una de esas cosas La luz se hace más chiquitita El problema es Que me dice Que vayas allá A lo mejor Soy el loco Pero la primera vez Se volvió Pa' atrás Esa Pero la primera vez Se volvió Pa' atrás Eso Y no estoy muy seguro Si es que me estoy Adentrando más O estoy saliendo Ahí no Hostias Hostias A ver Sé que puedo llegar A esa linterna De allá Con pura fuerza Con pura fuerza De voluntad Venga Alan Corre Corre Alan 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 I got a ship Bitch Me gusta como Los cuervos Se pueden inmolar Que hijos de su madre ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy intentando seguir La maldita señal El lugar oscuro Intenta confundirte Sigues alejándote Intento guiarte Pero es difícil ¿Qué es esto? Puedo ayudarte Si dejas de adentrarte ¿Eh? Esto tiene que ser una broma Vuelve a pasar Prepárate Yo voy por allá A ver Yo que tú Iría por acá A lo mejor No es la mejor idea Pero Es lo único Que tengo Y ese árbol Se mueve De forma extraña No hay ninguna forma ¿Verdad? Voy a ser consumido ¿Verdad? Puede que en la primera Sí pueda decir algo Pero no sé Más que nada Porque es hacia atrás Si hasta ahorita La señal Me ha guiado mal Debería ir al contrario Y ya está Es que no quiero entrar Pero es que no me dejan Opción también Ya sea como A ver Puede que tenga Otro final click handle De estos O también puede Que cuando supieran De la cancelación Del otro Ok Que pex Que pex Que pex Recuerda Espérate Eso es importante Sí Buena duda Sí Por ahí Era No me digas más Van a salir Ostras Un tobogán entero Y ese de atrás Escuchó Escuché demasiado Skrillex Sazonapostubies Au A ver Además de que Me hagan daño Al contacto No No está bueno No Espera ¿Desde dónde Me va? Espera Ah bien Au La zona Bustubies Estuvo quieto Ok Este se destruyó Parece que solo A ver También está Temita este De que no me dejan Ir solo O sea Au Detrás del árbol Detrás del árbol Muy bien Solo falta una cosa ¿Dónde está ese desgraciado? Muerto Ahí se va la luz Lo ven Se hace como Pum No lo había notado Eso ya estaba Porque a ver Si notaba la luz esta Pero no No tanto como ahora Voy a pelear Pero solo ¿Verdad? Ay juego Por favor dime Que puedo pasar Tenía que encontrar La llave Que abriera la puerta No Einstein ¿De verdad? A ver Que creo que Recién vamos 19 minutos Ok Vamos a reanudarlo Y ya Cuando encuentro Un maldito punto guardado Lo dejado Au Al tema Este de que tengan Precisión absoluta No me No me parece Muy gracioso Fuera de aquí Ostras Que demonios Venga Tú puedes 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 Ya está Otro menos Llave Ahí está la llave A ver Voy a instalar la llave Pero Ok Al principio Todo esto Parecía Demasiado difícil Ostras No noté Esta cola Esta cola Y Queda ¿Hay alguien más? ¿No? ¿Seguros? Me estoy Entrando más Y eso Lo sé Ahora La pregunta Es por qué A ver Que me dan Herramientas Bien Vengalas Ya necesito Balas de pistola Esto No Por aquí Pobre Alan Tío No Yo sí puedo Ver No podía Encontrar La salida Idiota Idiota Buena Y cambió De nuevo Punto de control Alcanzado Los cambios Los cambios Serán cada vez Más violentos Era incapaz De saber Si el lugar Crecía O era De necesidad Más de Pobre Alan Tendría que Encontrar La salida Sin A ver Eso último No creo Que sea Muy Lo tengo Que derrotar Verdad Creo que Si no Es lo mejor Derrotarlos Y tener cuidado Porque es como Que no Vean aquí Hijos de su madre Hijos de su madre Creo que Quiero derrotar Con el fuego Es más rápido Mucho más rápido Cuenta como Punto de control Eso me sirve Para mí Además de que Tengo muchas Que hacer Chao